la década de 1990 nos trajo muchas sorpresas en el mundo de los videojuegos, pero quizás una de las más inusuales y memorables fue rocking cats, porque inusual, bueno ¿alguna vez has visto a un gato con una pistola perforadora? y no, no estamos hablando de una película de acción de los 90, sino de un juego de NES, comencemos. la historia es tan simple como graciosa, willie, también conocido como the rocking cat, es un felino con una pistola perforadora que decide lanzarse al mundo del crimen, para rescatar a su novia jill, si amigos, parece que el romance entre gatos también puede ser un tanto peculiar, willie con su estilo rockero y pelaje perfectamente peinado, a pesar de su frenética vida como gato, luchador del crimen, se convierte en el protagonista de esta extraña pero cautivadora aventura, en una versión felina de la clásica historia de salvar a la damisela en apuros, nuestro héroe peludo se lanza al emocionante mundo de nueva york. a la jugabilidad, aquí es donde rocking cats realmente brilla, como una estrella de rock en su apogeo, willie no solo está armado con una pistola perforadora, sino que también sabe como usarla, puede lanzarla para derrotar a los matones o incluso agacharse y balancearse a lo largo de los niveles, si este gato sabe como moverse, pero no se trata solo de disparar, también puede agarrar y lanzar objetos con tu pistola perforadora, imagina a un gato lanzando cosas a diestra y siniestra mientras persigue a los malhechores, es tan gracioso como parece, el juego consta de 4 niveles iniciales que puedes jugar en el orden que desees, cada uno tiene su propio sabor y desafíos únicos, pero eso no es todo, después de superar los primeros 4 niveles, obtienes el acceso a un quinto nivel secreto que es como el clímax de un gran concierto de rock, es emocionante, impredecible y te mantendrá pegado a la pantalla, además hay un canal de compras, donde puedes gastar el dinero ganado en el juego para comprar mejoras y potenciadores para willie, una bola de metal con púas en lugar de su guante, por supuesto, zapatillas jet para saltar y aterrizar lentamente, nada menos, este gato tiene estilo. los gráficos son una delicia visual, willie y los matones están dibujados de manera tan caricaturesca y brillante que no puedes evitar sonreír mientras te enfrentas a los desafíos, no son los gráficos más avanzados de la NES, pero encajan perfectamente con la atmósfera del juego y te hacen sentir como si estuvieras en un concierto de rock felino, y hablando de conciertos de rock, la música es lo que realmente te sumerge en el ambiente, el juego está lleno de tonadas pegajosas y rockeras que te hacen mover la cabeza o las orejas si eres un gato, es como si estuvieras en la primera fila de un concierto de rock, pero en lugar de aplaudir, estás lanzando disparos desde tu pistola perforadora. lo bueno de rocking cats es su equilibrio de dificultad, es lo suficientemente desafiante como para mantenerte comprometido, pero no tan difícil como para hacerte arrancar los pelos, cada jefe es un desafío en sí mismo y cada nivel tiene sus propios trucos y sorpresas, como un concierto lleno de efectos especiales. en lo menos impresionante, la historia es bastante básica y sigue el cliché de salvar a la damisela en apuros, pero sinceramente a quien le importa cuando estás ocupado siendo un gato armado con una pistola perforadora, en resumen, rocking cats es un juego que te hará reír, sonreír y moverte al ritmo del rock, con su jugabilidad única, gráficos caricaturescos y música rockera, este juego de NES es un verdadero regalo para los amantes de los gatos y la acción retro. así que que estas esperando, únete a willy en su búsqueda para salvar a jil y rockear al ritmo de rocking cats, después de todo, quien dijo que los gatos no podían ser estrellas de rock.